¿Qué hay gente? Se trata de Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 11 de Sinfogiar GX. Dura 23.40 la versión que estoy viendo yo por ser la del Blu-ray. Si usan las páginas que dejo listadas aquí en el Twitch o mi Twitter, van a toparse muy probablemente con una versión de 24 minutos, la cual la única diferencia que tiene en comparación con la de 23.40, mejor dicho, la única diferencia que les importa a ustedes, es que después del opening, si es que es un capítulo que tiene opening y no se lo saltea, después del opening tienen 10 segundos con una captura del capítulo y música de fondo. Por ende, llegado ese momento, normalmente después del opening, pausan mi reacción apenas termina el opening y le dan play de nuevo cuando terminan esos 10 segundos con la captura y música de fondo. Deberían estar sincronizados después de hacer eso, pero si de casualidad dudan de por dónde voy en el capítulo o si están bien sincronizados, como siempre pongo los subtítulos sueltos para que si lo necesitan sepan por dónde voy con mayor exactitud en un momento puntual del capítulo. Van a estar en esta zona aquí abajo. Nada, de antemano les aviso que no muestro nada del anime que estoy viendo acá en el video para evitar problemas de copyright y... Nada, gente, veamos cómo sigue la cosa. Vencimos supuestamente a la última de los autoscolers, pero aún queda la inmouto de la que venció Chris. Y el haberlos vencidos a todos significa que ellos también tienen la... No sé si a este el término adecuado. La partitura completa de la melodía canción maldita. Así que creo que tienen casi todas las piezas necesarias para llevar a cabo su plan. Y parece que como no pudieron tomar lo que vinieron a buscar en este lugar, van a usar el brazo del Dr. Ver en su lugar. No estoy seguro cómo eso funcione. Es una variable un poco inestable. Todo depende de en qué términos queden el Dr. y Karol, ¿no? No sé cuál sea el objetivo del Dr. aparte de ser un héroe. Porque de momento parece estar siguiéndoles la corriente a ellas, pero no sabemos realmente. Él es un tipo que piensa más que nada en sí mismo, ¿no? Así que, bueno gente, sin mucho más que decir, estamos comenzando. No olviden dejar un like si les gustan estas video-reacciones. Y 3, 2, 1... Y... Play. Ok, estamos viendo de nuevo esto. Es cierto que las... Nos dejaron con un cliffhanger feo con este golpe, a ver... ¡Bum! ¿Saldrán ilesos de ahí? ¡Oh! Ok, ok. Ok, Chris ya estaba transformada. ¡Oh, esa flecha fue genial! A ver... ¿Será suficiente? ¡Wait! ¿Explotó, pero fue suficiente? Porque casi que... No estoy seguro si la atravesó. ¡Oh! ¿El polvo ese brillante es para el tema de las comunicaciones? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Vis sangre ahí! ¡No, por favor! ¡Ya te dijimos que te creíamos! ¡Pfff! Bueno, cuando menos pudimos evacuar... O sea, se me hace que... Eh... La sala de control... Era una zona evacuable. Lo cual... Eh... Quien haya diseñado ese submarino o lo que sea... Muy bien pensado. Igualmente, aun si es una zona... Eh... Evacuable o extraíble... No cambia el hecho de que... Si nos ponemos en quisquillosos... Dependiendo como haya sido de... Dañino el golpe... En el submarino... Eh... Se podría dañar el sistema que expulsa... Eh... La sala de control. Pero eso solo si me pongo en quisquilloso. Realmente no me importa ahora mismo. Jejeje. Bueno, espero que podamos atender... ¿Tienen personal médico ahí a mano ahora mismo? ¿Para atender a Elfline? No estoy seguro. Capaz que le harán primeros auxilios a lo mucho. Todavía ni siquiera sabemos qué forma tiene este... Este arma de Karol. Que, que, que... Supuestamente debe tener el mismo tipo de poder destructivo... Pero en mayor escala... Que los... Alcanois, quiero suponer. Oh, oh, God. No, no quería ver este tipo de nuevo. Ya empezamos con el pie izquierdo, si dices. Ah... Bien, bien dicho, Jibiki. Sí. Sí. Si no, es él el que va... Y da una disculpa sincera. ¿Ah? Bueno, sí. Pero... Vos mismo te lo buscaste. ¿A quién importa tu orgullo ahora mismo? No. Valor. Da el primer paso. Después Jibiki por ahí te puede apoyar después de que des el primer paso. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Oh! ¡Wait! ¡What! ¡Se rompió el cielo! ¿Espacio-tiempo? Esa debe ser el arma en cuestión. ¿Pero dónde la estaba guardando? ¡Oh, shoot! Es tipo un... Palacio, uno, no sé. ¡Oh! Este tipo les va a hackear el arma, el lugar y la va a usar para sí mismo. Me la veo venir. ¡Como yo quiera! ¡Ah! Ok. Es... ¡Oh! Ok, es... Yo me imaginaba algo así, pero... ¿Ah? No, no. Definitivamente... Malentendiste bastante lo que te dijo. ¿Ah? ¿Se mandará alguna de las suyas, el doctor? ¿Se mandará alguna de las suyas, el doctor? Ajá. No, no, que no se mueva. Lo más rápido que puede. No va muy rápido. ¿Ah? Justamente... O Dios, sí, men. Pero pensá, es tan grande que lo está filmando todo el mundo. ¿Qué vas a ganar? No, no. No, no. Oh, no he esperado esta clase de discusión Oh God Va a intentar controlarla por sí mismo Bueno, tiene sentido No parece muy molesto por esto Algo le tiene que haber hecho a la máquina a este tipo, estoy seguro ¿Rechazo? Eh, sacalo de ahí Oh, la cosa se está poniendo Fea Ok, el castillo completo era el aparato Eh, parecido, pero no tan así Wow Bueno, tiene sentido Una vez que resuelvas eso ¿Qué es lo siguiente? Tal cual te lo preguntó Ver Ok Finalmente haces una bien Una Bueno Una bien Y dos mal No valen la pena las segundas oportunidades con este tipo Ven, tan mala puntería tenés Ah Oh God, este tipo no vale la pena Es como que Hace una bien Cuatro mal Y sucesivamente ese tipo de orden sigue Oh God, esa frase Aunque lo quieren redimir a este tipo Yo no, 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 no puedo Al principio sí Estoy seguro que al principio sí No podés huir Pero lo harías Si pudieras Si pudieras Ven Ven que va la puntería Está re cerca Ok, bueno Oh El guía Yes Si llegó a transformar Ok Llegó 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 Ok Oh Cuando se estaba recuperando en su momento Ok Si Te dejó esa frase Realmente Si vamos al caso No estoy seguro Cómo sentirme Acerca de esta Mini redención No la odio Pero no me encanta Ok Ok Ese tornado improvisado Fue cool Son demasiados noise Para Hibiki Sola Ahora mismo Es que Quitarle el traje Es igual Es que Oh Oh God No Más noise No Men Lo mejor que podés hacer ahora Es tomártelas de ahí Oh Yo Yo No se transformó Karol Igualmente Si es que puede Si quiera ahí Oh Yo Yoh Hibiki Toma estaría orgulloso Eh Están muy al lado Oh Gracias Cris Esa fue una entrada Triunfal No voy a decir Que detesto La redención De su padre Pero tampoco Me gusta Ok Ok Ahí no más 5 de 10 Ok Está dispuesta ¿Tendrá Tendrá alguna clase De versión Dineslave O algo así De su transformación Karol Sería interesante Bueno Bueno Oh Ahora sí está cantando ¿Es? Sí, tiene que ser Fonigain Me gusta lo que escucho Wow Encima la letra, ¿no? Ok, sí, vámonos de ahí Wow Me gustó como Se vio la potencia del ataque ¿Y aún no está usando el arma Esta en cuestión? ¿Es? Si es verdad, en toda esta temporada No hemos usado un solo sello ¿Es? Ok Pensé que lo podríamos usar El Triverst Oh ¿Se está preparando? ¿Para lanzar alguna clase de ataque? Oh Está, está preparando Un primer ataque Ok Encima del ataque Ah, no, ok Ya te iba a decir en forma de cruz Pero no necesariamente Si Trazó Las rutas Finalmente se puso valor Se puso las bolas Un poco Si, chicos La pesca No va a terminar bien Ah, no llega A ver, a ver Vamos a dividir las tareas Bien dicho Bien dicho, Kirika Si dividimos bien los roles Capaz que podemos Oh Ok Tiene Mecanismo de defensa No importa como lo vea Vamos a tardar tiempo En llegar a Un punto donde podamos Dañar esto Vamos a tener que usar El otro modo Bueno Gente, si les gustó la reacción Apreciaría mucho Que no olviden dejar un like Comentar Y si son nuevos al canal Suscribirse Déjenme chequear Adelanto Y me fijo Si hay algo Después del Ending Porque No sé Queda algo Como que hubiera algo más Capaz que es preview O algo así Si es preview Ni lo veo Pero Chequeo por las dudas El timer ya no tiene sentido Ahora mismo Si es que hay algo Les digo desde donde empezar A ver Bueno 23 19 Estamos empezando en 3 2 1 Y Play Ok Están todas en el piso Pero ¿Qué? Wait What? No ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 Onda O de alguna forma Karol la trajo de vuelta Quiero decir Puede hacerlo consigo misma Porque no podría hacerlo con alguien más Pero el tema es que ya tenía un tiempito Muerta Natalia Segundo Se vio en el ambiente Una clase de Vapor o humo O lo que sea Por ende no sería nada raro que esto sea Algún tipo de ilusión No sé qué pensar de esto Espero que no sea algo Estúpido realmente Espero que sea algo Con sentido Y que lo podamos resolver En fin gente No tengo mucho más que decir Creo que habría estado mejor Sin ver esos últimos segundos Después del ending Porque ¿Qué necesidad hay de traer a Natalia En este punto? No sé Si les gustó la reacción No olviden dejar un like Es todo por ahora Chau chau ¿Qué necesidad hay de traer a Natalia? No sé